Hola amigos. Mira nuestro vídeo de flores de sangre hasta el final. No te pierdas los detalles. Además no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Varane se durmió sobre el hombro de Dylan. Dylan estaba muy complacido con esta situación. El varón se despierta. Cuando ve a Dylan entrar en pánico, dice que algo sucedió. No te ves bien. Dice que estás enfermo o tienes fiebre. Mira su fuego. Dylan se levanta inmediatamente. Él entró en pánico y dice que estoy bien. Dice que tengo que preparar el desayuno. Sena y Cian están charlando en el jardín. Sena, Dylan y Varane nos cuidaron cuando estaban a punto de divorciarse. Cian está muy sorprendido por lo que escucha. Sena dice que no lo sabías. Cian finge saber. Sena dice que se llevan muy bien. Dice que no entiendo por qué se divorciaron. Cian dice que entremos, necesito hablar con mi hermano. Mientras Eufrates está en el jardín, Hassan lo detiene. Él le dice a Frat, haz tu elección, te rechazaré de tu herencia y adopción. En ese momento, dice, te desheredaré con una decisión judicial. Rose escucha las conversaciones y se enfada mucho. Cian se acerca a su hermano. Dice que quiere hablar. Varane dice que hablemos. Cian dice porque te divorcias de Dylan. Varane dice que debería ser así. Cian dice que seré infeliz cuando tú seas infeliz. Dijiste que necesitábamos estar juntos frente a las dificultades. Si quieres hablar, dice que estoy contigo. Varane responde gracias, hermano. Rose será de sus sueños y su familia gracias a mí. A pesar de todo, dice que está a mi lado. Él le dice a Frat que lo perderás todo. Rose cree que no puede manejarlo. Zebrille quiere hacer feliz a Yamur. Dice que fue una carta escrita de boca de su madre. Dice que quieres que lo lea. La lluvia se niega. Él va a Esmeralda. Dice que puedes leer la carta. Dylan prepara el desayuno. Cuando Varane se acerca a ella, Dylan está constantemente huyendo. Varane se siente pequeño. Zebrille escribió una carta para hacer feliz a Yamur. Todos escuchan las frases emocionales de la carta. Le dice a Yamur que sea feliz con Zebrille Zebdet. Dice que vendrá pronto. La lluvia estaba muy feliz. Zebrille estaba casi devastada. Yamur dice que quiere escribirle una carta a su madre. Dice que debe saber que lo estoy esperando. Todos están listos en la mesa del desayuno. Dylan está muy emocionado. La familia arroba dice está esperando tu suscripción. No tardes más en unirte a nosotros. Las manos y los pies están entrelazados. Deja caer el tenedor al suelo. Varane y Dylan quieren agacharse y recogerlo al mismo tiempo. Se vuelven a encontrar cara a cara. Tenedor llegó a Cian y Sena. También se doblan al mismo tiempo. Él toma el tenedor. La misma emoción se vive entre ellos. Dylan va a la cocina a cambiar el tenedor. Es bastante emocionante. Le cuesta mucho detener los latidos de su corazón. Todas las conversaciones y eventos que causaron su emoción vinieron a su mente. Respira hondo y entra. Sin embargo la torpeza no lo abandona. Mientras intenta comprar mermelada, se la vierte a Varane. Sus momentos divertidos no pasan desapercibidos. Dylan dice, he sido demasiado torpe esta vez. Varane va a la habitación. Dylan va tras él. No tiene camisa planchada. Dylan le plancha la camisa. Mientras Varane lo espera, se le dice a Dylan. ¿Qué es esta torpeza? Se dice estoy muy enfadado. Rose le cuenta a su madre lo que pasó. Estoy acostumbrado a la ausencia, dice cómo puede hacerlo. Firat escucha las conversaciones. Mientras tanto, Hassan retiene a Frat y se lo lleva. Dylan llega al pasillo. Dice que hará café. A Isesena y Cian les dicen cómo tomar café. Sin embargo, Dylan va a la cocina sin preguntarle nada a Varane. Varane está bastante molesto. Piensa porque no me preguntó. O Varane, Dylan sabe todo sobre ti. Por eso no preguntó. Dylan recuerda a Varane y el sueño sobre él en la cocina. Mientras tanto, Varane se acerca a él. Le dice a Dylan por qué no me miras a la cara. Mientras tanto, el café se desborda. Se quema mientras Dylan limpia la estufa. Entonces espera, y si Dylan se da cuenta, cree que la tomará de la mano. Varane toma el brazo de Dylan y dice que entenderé por qué no miró. Dirya y Hassan le jugaron una mala pasada a Gul. Dirya también llama a Gul. Dice que tiene algo que decir sobre Firat. Por otro lado, Ali se despide de la gente del restaurante. Este adiós no será fácil para Zumbrut. Dylan trae los cafés. Ayse quisiera agradecer tanto a Dylan como a Varane. Varane dice que el dueño de los elogios es Cian. Cian dice que aprendí lo que aprendí de mi hermano. Dice que es mi estrella polar. Varane toma un sorbo de su café. También entiende por qué Dylan no le pregunta cómo bebe café. Hildrai, por otro lado, nunca está ociosa. Quiere hacer su ataque fácilmente mostrándose en otra dirección. Okan informa a Varane sobre el informe. Esto es lo que quiere Yildirai. Mientras Frat y su padre están en la playa, Dirya también conoce a Gul. El objetivo es humillar a Gul. Gul Frat, que vino al juego, también decepcionará. Varane se está preparando para ir a la empresa. Sin embargo, se da cuenta de que Hildrai no está en la dirección dada, sino en la casa de Verano. Cuando Hildrai entra en la casa, Varane aparece ante él. La pelea entre Varane y Hildrai terminó con la explosión del arma. Esta arma hará que le disparen a Varane. Dylan llega a Varane con el sonido de un arma. Gil dirá y se escapa en este momento. Dylan estaba muy asustado. Le dirá a Varane, no me dejes. Hará oraciones detalladas como no puedo hacerlo sin ti. Varane se desmayará después de estas palabras que escucha vagamente. Aunque no es una lesión grave, Dylan se enfrenta al miedo de perderlo. Se ocupará de ello. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Hemos llegado al final de otro vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós. Adiós.